Música Creo que ya perdí la cuenta Del tiempo que ha transcurrido Sin que toques a mi puerta Sin que quites mi vestido Creo que ya perdí la cuenta De las noches que he dormido Con el corazón abierta Y los labios aburridos Me afectó tanto que me dejaras Si tu amor me ha salido de la araña Tengo pelarañas en la ropa Tengo pelarañas en la piel Porque hoy tu mano no me toca Y no me acaricia como ayer Tengo pelarañas en la boca En el corazón también Tengo pelarañas en mi nota Que me urge que me vuelvas a querer Creo que ya perdí la cuenta De las noches que he soñado Que unos besos me despiertan Pero nadie está a mi lado Te afectó tanto que me dejaron Te afectó tanto que me dejaron Tengo pelarañas en la ropa 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 Que me urge que me vuelvas a querer Que me urge que me vuelvas a querer Tengo pelarna少年 Tengo pelarañas en la ropa Tengo pelara immature Tengo pelarañas en la ropa Tengo pelaraí Tengo pelara no te onto Que me vigilas toutes Tengo pelara Tengo pelara